Saludos mi gente, ¿qué tal? Buen día, José Alcántara con el cafecito. Vamos aquí donde los compañeros, el licenciado Diógenes Ramírez y el licenciado Martín Ferreira Melo. Está afuera de base. Saludos. ¿Qué puede decir de la política? ¿Y la juventud? Bueno, ustedes saben que la política es una ciencia. Y como es una ciencia, una ciencia que su función principal es servir al pueblo. Y realmente esa es la esencia. Construir para que el país desarrolle, en primer lugar, el intelecto. En segundo lugar, su economía. Y en tercer lugar, su estabilidad. Y con respecto a la política y la juventud. En este tiempo, la juventud es el eje principal de las victorias que se han dado casi en la mayoría de los países. Pero tenemos un problema aquí en la República Dominicana y es que la juventud no se le está tomando en cuenta, ni siquiera con los cargos selectivos, ni siquiera dentro de las organizaciones políticas. Por ejemplo, el tema de la política y la juventud aquí en nuestra provincia, San Juan. Bueno, es que me gusta el café. Aquí en San Juan, nosotros vemos que no hay un funcionario joven. Y nosotros vemos la gran cantidad de jóvenes profesionales y con maestría que hay en nuestra provincia. Pero no se le da la oportunidad de que pueda ejercer un cargo. Háblanos un poco de eso, licenciado Ferreira. Realmente tú tienes la razón, José Carlos. Y es no solamente a nivel político, sino también a nivel empresarial. En la mayoría de las empresas, casi las empresas, no se le toma en cuenta el perfil de los jóvenes. Y realmente tenemos jóvenes, como tú dices, valga la redundancia, preparados, con excelente talento, excelentes habilidades gerenciales, que hacen excelente desenvolvimiento, siempre y cuando se le brinde la oportunidad de ejercerla o ejecutarla. Y realmente en la parte política, los jóvenes, en la mayoría de esos cargos, a nivel de juventud, no ha sido tomado en cuenta. Inclusive, tenemos cuotas, al igual que la mujer, las cuotas de la juventud, que hay que respetarles y no las están respetando. No se toman en cuenta. No se toman en cuenta. Igual también aquí hay un presupuesto dentro del ayuntamiento para la juventud y tampoco se le está. Se toma en cuenta, no se ejecuta. Y realmente nosotros los jóvenes somos valiosos porque nosotros decidimos y nos ponemos de acuerdo. Y realmente nosotros tenemos un nivel de preparación extraordinaria que si nos dan la oportunidad, lo haremos muy bien. Pero si nosotros no vamos a la historia, la gran mayoría de las independencias de todo país, que sea libre, independiente y democrático, han sido producto de jóvenes. Correcto. La gran mayoría. Entonces, no entendemos por qué a los jóvenes no se nos quiere dar la oportunidad. Nosotros ahora vamos a hablar con el licenciado Diógenes Ramírez. No, déjame por otro lado. Estaba medio agripado. Hablen un poco de la juventud. ¿De por qué no se le da la participación a la juventud? Oh, muy buenos días, Diógenes. Yo pienso que el principal problema de la juventud es que no se le está dando la oportunidad para que la juventud aspire a un cargo político. Porque ya esa gente que tiene mucho tiempo ya en la política, deben de darle una oportunidad a la juventud para que la juventud haga su trabajo también. Porque ya ellos hicieron el de él. Y si no quieren darle espacio, arrancárselo. Ya ellos culminaron. Ya hay que darle un chance a la juventud para que la juventud, para demostrarles que la juventud también puede. Y que viene con nuevos ideales. Y que viene con buenos ideales, con buenos proyectos. Para desarrollar la provincia de San Juan de la Maguana. Claro. Martín, díganos lo de Juan Pablo Duarte. Tú sabes, Joche, que... Podríamos decir, antes de la proclamación de independencia, en el año 1844, primero hubo una sociedad secreta, una organización. La Trinitaria. La Trinitaria. Va un régimen peligroso de General Pedro Santana en ese momento. Muy peligroso. Que fue muy caudillista, muy dictatorial. Y los jóvenes, gracias a los jóvenes, hoy somos libres e independientes. Porque ellos fueron la razón. Juan Pablo Duarte era 26 años. Claro. Que tenía. La estrategia. 26 años, mi gente. 26 años. La estrategia que implementaron esos jóvenes. Y estuvieron preparados. La mayoría fueron profesionales. Porque Juan Pablo Duarte fue profesional. Claro. Doctor en Derecho. A pesar de ser general, de comandar, también fue profesional. Un hombre didáctico, un hombre filosófico, preparado en ese entonces. Y te estamos hablando del año 1800, podríamos decir, 40, 42, 43. Un hombre que fue a estudiar a Venezuela, a otros países extranjeros. Esa gente pasaron situaciones. Pero realmente el sueño de tener una república dominicana libre, de estabilidad, con la paz social, lo lograron. A pesar de tantas dificultades que tuvieron, muchos obstáculos, llegaron y dijeron, sí, nosotros podemos, nosotros somos los jóvenes, nosotros somos la esencia de la sociedad. Y realmente se pudo lograr. Y gracias a ello, nosotros somos libres. Somos libres. Y independientes. Estamos aquí, mi gente, conversando con el pueblo. Le voy a exhortar a la sociedad. Antes de culminar el video, vamos a escuchar la exhortación del licenciado Martín Ferreira. Yo le exhorto a los jóvenes, principalmente a los sanjuaneros, porque es mi provincia natal. Miren esa estructura que te están viendo ahí. Esa es la universidad del pueblo, la universidad del pueblo dominicano, joven, a ti que no te estás preparando. Ven a esta universidad a estudiar una ciencia que te va a dejar provecho. Ven a formarte en un grado, en una licenciatura. Ven a hacer una maestría. Ven a hacer tu doctorado. Ven que este es el progreso de la sociedad.